Junji Ito es uno de mis autores de terror favoritos, es tremendamente popular y sus mangas de horror son una delicia. Pero es verdad que ha escrito muchísimos cuentos, muchísimas historias y estas historias han sido recopiladas en muchos sitios diferentes. Es por eso que creo que estaría bien hacer una guía de lectura, ¿no? Al menos unas indicaciones sobre cómo leer a este autor porque merece desde luego mucho la pena. Así que nada, vamos con el vídeo, ¿no? Soy Vic y bienvenidos a Historias de Otro Mundo. Vale, pues tengo aquí preparada esta especie como de guía de lectura de Junji Ito y antes quiero decir una cosa. Es muy difícil hacer una guía de lectura de Junji Ito, principalmente porque yo gran parte de lo que he escrito lo he leído en inglés, que en inglés tienen sus propios recopilatorios. Es verdad que hay ciertas obras que son tal cual, o sea, todas tienen un nexo común, entonces se mantienen los traduzca quien los traduzca, ¿no? Por ejemplo, Uzumaki es Uzumaki, Gyo es Gyo, Tomie es Tomie, ya está. O sea, no lo puedes coger y dividir, bueno, sí podrías en teoría, pero tendrías que estar especificando que es una parte de Uzumaki o una parte de Gyo. Hay otros casos en los que simplemente son cuentos sueltos, entonces eso ya es más difícil de recomendar, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Buenas, soy el Vic del futuro e intervengo porque una vez había acabado de grabar este vídeo, me dio por revisar y vi que el año pasado FCC, que es la editorial que se encarga de publicar gran parte de Junji Ito, había decidido hacer un recopilatorio de todo lo que han publicado, todo lo que ha escrito casi, no sé si está todo, pero casi todo en una serie llamada Terror Despedazado. Así que todo lo que vaya diciendo en este vídeo, pues seguramente lo podéis encontrar dentro de este Terror Despedazado. Pero bueno, obviamente el orden de lectura que recomiendo y demás, pues creo que os puede ayudar mucho. Así que eso, que el vídeo sigue pudiendo ser muy útil y vamos con él, ¿no? Este vídeo lo he dividido en varias partes según el orden en el que considero que habría que leerlo. Tengo que decir que no es el orden que he ido viendo en otros canales, porque he ido mirando varios para que me dieran ideas, ¿no? Para ver cómo lo hace el resto de gente, así me ubico un poco. Y tengo que decir que no estoy muy de acuerdo. He dividido el vídeo en recopilatorios de cuentos al uso, en historias con hilo conductor y miscelánea, ¿no? Miscelánea porque creo que se le encasilla mucho en el Terror, se le encasilla mucho en estas historias extrañas, llenas de body horror, llenas de cosas que te desquician. La verdad es que muchas veces te desquician y dices, ¿qué estás haciendo? Pero tiene otras historias que son diferentes y que son muy buenas también. Seguro que te estoy haciendo ya salivar con lo que estoy diciendo, estarás pensando, pero bueno, pero dime ya cosas sobre Junjiito, así que vamos a empezar. Como he dicho, la primera sección, mi primera indicación, sería empezar por sus recopilatorios de cuentos. Sería empezar por esos cuentos sueltos que no tienen en general un hilo conductor, para que vayas viendo cuál es el tono del autor. Porque si tú empiezas por Uzumaki, que lo he visto muchas veces, empieza por Uzumaki, no empieces por Uzumaki. Si tú, por ejemplo, lees Brandon Sanderson, que hemos hablado mucho de él en este canal, y empiezas por el Archivo de las Tormentas, ¿para qué te lees el resto? A ver, esto es una exageración, obviamente el resto de obras también son interesantes y si te la quieres leer después de haber empezado el Archivo de las Tormentas, haces bien también, ¿no? Pero no es lo que yo recomendaría. Por tanto, de la misma manera, no recomendaría empezar por Uzumaki. En inglés hay muchísimas recopilaciones, que si está Shiver, que si está Smashed, entre otras muchas que seguramente te estaré poniendo por pantalla, para no alargarme demasiado. Estas recopilaciones, por lo general, suelen tener el nombre de uno de los cuentos, o suelen tener relación con uno de los cuentos. En español no es tanto el caso. Es verdad que tenemos múltiples recopilatorios, pero por lo general suelen tener nombres un poco más esotéricos, un poco más para vender, y no tanto haciendo referencia a un cuento en concreto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Voces en la Oscuridad, que ya pues como nombre dices, wow, interesante, Junjiito. Voces en la Oscuridad, que está bastante bien. Tenemos Relatos Terroríficos. No podía ser de otra manera, ¿no? Si es Junjiito son Relatos Terroríficos. Tenemos también, por ejemplo, Punzadas de Fantasmas, que está bastante bien. Si yo tuviera que decir por dónde empezar a leer a Junjiito, yo probaría con algunos de los tomos de estos recopilatorios. Si los puedes encontrar por separado, muy bien, porque así los podrás probar. Si te quieres lanzar a la piscina, creo que se venden juntos, se venden como bundles, como packs. Entonces, pues está muy bien. A nivel de coleccionismo, está muy chulo. No sé si a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos años, han salido otros recopilatorios, porque es verdad que aquí, quien no corre, vuela. Quien no corre, vuela, ¿no? Quien pueda traducir ciertos cuentos, pues obviamente está traduciendo a Junjiito. Por tanto, son vendas aseguradas. En principio, tengo entendido que estos son los recopilatorios que han llegado a España. Si me he dejado alguno, me lo dejas en comentarios, con respeto, por favor, y te lo agradeceré. Y te lo agradeceremos todos los que veamos este vídeo. Vale, luego estaría historias con hilo conductor. Y en este caso, yo quiero mencionar las caprichosas maldiciones de Soichi. Soichi es un personajeazo. Soichi también aparece en otros cuentos que hablan de otros momentos de su vida que están recogidos en los dos recopilatorios. Soichi es una persona muy macabra, es una persona que ha tenido una vida muy dura, es una persona que tiene clavos en la boca, que utiliza como si fueran dientes, y que cualquiera de sus cuentos, pues, te tiene atrapado. Es muy interesante. Y siempre que salía, cuando salían cuentos sueltos, yo lo veía y decía, oh, mira, otro cuento de Soichi. Interesante. Pues las caprichosas maldiciones de Soichi son varios cuentos que unen gran parte de su historia. Esto lo hace mucho Junjiito. Si tú piensas, por ejemplo, que los más famosos, que es Shizumaki y demás, son como una novela gráfica de principio a fin, no, Junjiito siempre hace cuentos. Es verdad que hace cuentos separados y hace cuentos que tienen todos un hilo, ¿no? Un hilo conductor, que es por eso que he hecho esta sección, ¿no? Pero siempre son cuentos. Eso está muy bien, porque al final son como historias medio autoconclusivas y eso se agradece mucho cuando lo tienes que leer y tienes cosas que hacer, ¿no? Tienes un poco la vida adulta que no te deja leer hasta el hartazgo, ¿no? Es muy agradecido Junjiito, eso hay que decirlo. Después he metido Hellstar Remina, que es una novela gráfica bastante curiosa, es un manga muy curioso, sobre un planeta que es descubierto y que le ponen el nombre de la hija de su descubridor y empiezan a hacer famosa a esta chica y luego resulta que el planeta, pues, pues, no. Pues viene hacia nosotros y viene a acabar con nosotros, entonces como que empieza a haber un poco de odio por esta chica. Luego todo se vuelve muy loco. Degeneran de una forma excesiva y me encanta. Me encantan estos libros, estas historias, que lo llevan al extremo. Que dices, Dios mío, ¿qué estoy leyendo? ¿Cómo esto ha podido salir de una cabeza humana? Pues sí, Hellstar Remina me dio esa sensación. Todo llega a unos límites que dices, a ver, se nos está yendo. Para, para, por favor, pero no para. Es un libro que considero muy recomendable. Porque esta idea de llevar a la sociedad hasta el absurdo, a mí me tiene ganado, desde luego. Todos los libros que lo han hecho, me han encantado. Si quieres saber más libros que hagan este tipo de cosas, déjame un comentario. Yo tengo ganas de leer comentarios. A continuación he puesto las historias de fantasmas de Mimi. ¡Pobre Mimi! Esta, esta persona, este personaje, esta protagonista, le pasa cada cosa que yo me lo haría mirar. Yo iría a donde fuera. De hecho, hay una historia en la que interviene una especie como de sacerdote, espiritista. No es para menos, porque es que, ¡qué mala suerte! Y sí, todas estas cosas que le suceden están relacionadas con fantasmas y da hasta penita, da hasta penita. Pero, lo dicho, son pequeños cuentos con Mimi como protagonista, muy diferentes los unos de los otros. Algunos que son más de un suceso y de dejarte mal cuerpo y otros que sí que son una historia de principio a fin, ¿no? Que se cierra. Al final de este manga, en el epílogo, habla el propio Junjiito. De hecho, en gran parte de sus mangas aparece él. Se mete y rompe un poco la cuarta pared y explica un poco, pues, cómo lo ha visto, cómo es él. Junjiito, la verdad, que cae muy bien y no es para menos. Y en este libro, él dice que le encantan estas historias que se quedan como abiertas, ¿no? De terror. Que lo que buscan es darte mal rollo, dejarte mal cuerpo. Y la verdad es que es un maestro en eso, así que normal que le gusten, ¿no? Pongo aquí dos que aún no he leído. A lo mejor cuando esté editando este vídeo sí los he leído. Entonces, yo qué sé, meteré algo. Algo meteré. Que son Black Paradox y el muerto enfermo de amor. Black Paradox es verdad que he visto que habla sobre el tema depresión. No lo he leído aún. Lo haré, sin más. Pero bueno, siendo una historia de Junjiito, me va a encantar, seguro. Y que será oscura, también. Tenemos también Aula Demoníaca, que como su nombre indica, se sitúa en una escuela. Habla de un alumno que llega nuevo a una escuela y que resulta que tiene un pasado bastante oscuro relacionado con rituales satánicos y con mentiras, con muchas mentiras. Si es que a Junji le encanta, si es que estos rollos a Junjiito le encantan. Y hace que te encanten, entonces, perfecto. Y obviamente, te lo estabas preguntando, estamos hablando de historias con hilos conductores y nos hemos dejado las tres más famosas, ¿no? Voy a empezar por Tomie, que tengo que decir que Tomie entiendo lo que quiere conseguir, entiendo el mal rollo que quiere conseguir, pero es verdad que de estas tres fue la que me dejó un poco más frío. La historia de Tomie habla de Tomie, perfecto. Y es una chica que se mantiene joven, es una chica que tiene una especie como de poderes y habilidades sobrehumanas y que lo que hace es volver loca a la gente. Sinceramente, hay gente que la vuelve violenta, hay gente que la enamora, bueno, enamora a todo el mundo. Pero luego lo sumen una especie como de frenesí y muchas veces la acaban matando. Entonces, lo que vamos viendo en este manga son diferentes episodios en los que aparece Tomie. Es verdad que hay una especie de historia, de descubrimiento de quién era esta chica y por qué es así y cómo ha llegado hasta el punto en el que está, pero hay muchas veces que simplemente micro cuento, aparición de Tomie, vuelve a esta persona loca, le jode la vida a esta persona, ¿no? O Tomie se mete en este problema. Tiene mucho de eso. Que yo creo que es la parte grande de Junjiito, ¿no? Es este, yo puedo hacer historias largas, historias complejas, pero también puedo hacer micro cuentos que te dejen un poco patidifuso. Es una maravilla. A mí la verdad es que Junjiito me ha encantado como autor. Y Tomie, pues eso, es el que menos me gusta de los tres que voy a mencionar ahora, ¿no? De los tres que voy a explicar ahora. Pero está bastante bien. Y como historia de terror es muy buena. Bueno, historias de terror. Me has entendido. El siguiente es Gyo. Gyo me gustó mucho porque es una guía de olla. ¿Qué es Gyo? Gyo nos habla que de repente salen del mar unos peces con patas mecánicas como de araña y ya está. Y rumpen, empiezan a colonizar y asumir toda una especie como de peste. Entonces todo deriva a una especie como de gas, a unas máquinas que poseen a gente. Como puedes ver, Junjiito es eso. Es, te coge una idea sencilla, sencilla aunque curiosa, desde luego, ¿no? Peces con patas robóticas de araña saliendo del mar y te la lleva a unos extremos que no sabes dónde te han metido. Gyo me pareció muy original. O Gyo, no sé si lo estoy pronunciando bien. Tiene dos protagonistas bastante grandes. Uno de ellos es una chica que es muy sensible a los olores. Y claro, eso lo aprovecha Junjiito muchísimo. Porque claro, si una de las cosas que tienen estas criaturas es el olor que desprenden, ya está, ya la hemos jodido. Esta chica lo pasa muy mal. Es un manga que disfruté mucho, aunque no tanto, como Uzumaki. Uzumaki sería la última de estas historias con hilo conductor y para mí es la mejor, ¿no? Uzumaki es esta historia del pueblo de las espirales, ¿no? El pueblo que posee a la gente y acaban suicidándose o enloqueciendo. Uzumaki llega a unos puntos de delirio maravillosos. Ahora están haciendo una serie sobre Junjiito. No sé si es solo sobre Uzumaki, pero el primer capítulo me han dicho que es muy bueno. Con el segundo estoy viendo polémica porque tiene una calidad de dibujo un poco peor. Pero desde luego tiene unas escenas Uzumaki que son impresionantes. Y ya no solo las escenas, sino la historia de fondo. Junjiito demuestra con Uzumaki una originalidad, una capacidad para cultivar su arte que es maravilloso. O sea, yo lo cogería como referencia de la originalidad. Como referencia de decir, cojo este género y lo hago mío. Yo Uzumaki lo disfruté tanto que me hizo saltar a todo el resto de Junjiito. A pesar de que si tengo que recomendar cómo leer este autor, lo haré al revés. Uzumaki para el final. Que Uzumaki entonces es como el punto y final, ¿no? Es la gloria. Y el culmen de tu experiencia con Junjiito. Después de Uzumaki tocarían estos misceláneos. Seguramente, si te has informado un poco, hay uno en concreto que sabes que voy a meter en este puesto. Pero calma, calma. Voy a empezar con Indigno de ser humano que es una adaptación a cómic, a manga, de una novela de Osamu Dasai, que es un clásico de Japón. Es un manga, o sea, es una novela, pero la adaptación también curioso. Curioso y a veces muy polémico. Es como que lo estás leyendo y estás incómodo. Toca algunos temas un poco duros y tiene algunas cosas que, bueno, no resuenan mucho conmigo, pero es verdad que hace un trabajazo con este manga. Y si te gustó la novela Indigno de ser humano, pues este manga seguramente te guste más. Creo que hace un muy buen uso de lo que es el formato visual, no el formato solo contexto, y que le da una nueva vida a la novela. Yo la novela me la leí, me dejó un poco indiferente, tengo que decirlo, y el manga me ha gustado más, a pesar de que está lleno de trigger warnings. Si hay cosas que te molestan, si hay cosas que te incomodan, a lo mejor no sea el manga que debas tocar. De hecho, no tienes por qué tocar todo Junji Ito. Si hay cosas que te dan asco, pues las puedes dejar totalmente. Sigue siendo un autor impresionante. Luego seguiría con la adaptación de Frankenstein, la novela de Mary Shelley, uno de los clásicos del terror. Pues sí, Junji Ito hizo una adaptación al manga, muy fiel a la novela, por tanto no encontrarás lo que son las adaptaciones al cine, que han tirado por derroteros muy diferentes a la novela. Esto es la novela adaptada a manga, y lo hace muy bien, y es impresionante. Tengo que decir que me ha encantado. Es tal cual, como me imaginaba la historia cuando leía la novela, cuesta tal cual, en un manga, perfecto, encantado, y muy recomendable. Y ahora sí, vamos a pasar a El diario gatuno de Junji Ito. Este manga nos muestra una historia basada en hechos reales, de hecho, es básicamente la traslación de anécdotas de su vida con sus gatos. Nos muestra cómo fue tener esos gatos, qué hubo detrás, cómo es la relación con su familia, y te va mostrando momentos graciosos con esos gatos. Una de las cosas que lo hace más original, aparte de un sentido de humor muy puro y muy bonito, que tengo que decir que encantará a todo el mundo, es que lo intercala con su estilo de dibujo, su estilo de dibujo dramático, terrorífico. Hay algunos paneles de estos diarios gatunos que son comedia, pero que tú los ves sin contexto y dices, hostia, qué mal rollo. Es buenísimo, es que es buenísimo y tiene una personalidad tremenda, Junjiito es maravilloso, es que Junjiito es maravilloso, ya está, no se puede decir otra cosa. Una cosa que no se suele mencionar es que no solo hay diarios gatunos, también hay un diario de perros, no está traducido al español, creo, a lo mejor me estoy equivocando, pero sí, hay una serie como de cuentos cortitos, de mangas cortitos, de historias seleccionadas sobre diario de perros, que también es con perros, con un perro, que también se las trae. No es tan largo como el diario gatuno y por eso seguramente no lo han traducido al español, no merecía la pena, pero bueno, si lo puedes ver por internet o puedes comprar la edición en inglés, que seguramente no sea muy cara, pues también son muy divertidos y son muy, muy breves. Así que vaya, 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 vaya el viaje por Junjiito. Seguramente me esté dejando algo, seguramente haya dicho algo mal, porque es que no puedo ser perfecto y no puedo dar para todo, pero creo que te puedo haber ayudado bastante a saber qué leer y cómo leer lo que han sacado en español de Junjiito. Si te interesa lo que han publicado en inglés, si sabes inglés y no te molesta, pues también lo recomiendo mucho. También hice una guía de lectura de Robin Hobb, que es una autora de fantasía que me encanta, y una de Shishin Liu, que es un autorazo de ciencia ficción, ciencia ficción china. Si alguno de estos autores te llama, pues te lo dejo por aquí para que le des un tiento. Dale una oportunidad que no te arrepentirás. Y ya está. Pues el vídeo se había terminado por aquí, así que solo que recordar lo que toca recordar, lo que es minister, recordar que si te ha gustado el vídeo me dejes un like, cosa que me hará muy feliz. Me puedes dejar un comentario que es mi parte favorita de YouTube. Leeros. Siempre con respeto, recuerdo, en el momento en el que veo que van a molestar, pues adiós. Sin más, no los censuro por lo general porque entiendo que solo quieren atención y sería una oportunidad para dar esa atención. Simplemente los dejo de leer y ya está. Con respeto te leeré. Sin respeto, no mereces que te lea. Abajo tienes también mis redes sociales por si quieres socializar. Y solo quería esperar hasta el siguiente vídeo. Adiós.